¿Qué son? Las enfermedades alérgicas son una serie de padecimientos que afectan varios órganos y sistemas, principalmente vías respiratorias, aparato gastrointestinal, sistema cutáneo. Estas enfermedades se producen por muchas causas. Pueden ser cosas que estamos respirando, cosas que podemos estar ingiriendo o también cosas que ponemos en contacto. Se enumeran estas enfermedades como enfermedades de vías respiratorias alérgicas, enfermedades cutáneas de tipo alérgico que producen inflamación y también un sinnúmero de enfermedades debido a factores climáticos y ambientales. Estas enfermedades tienen que ver mucho con desórdenes del sistema inmunológico. De hecho, las alergias forman parte de una triada de otros enfermedades o mecanismos que se desregulan del sistema inmunológico. Las enfermedades inmunológicas pueden ser enfermedades por hipersensibilidad como las alergias, enfermedades como inmunodeficiencias y enfermedades por autoinmunidad. La más frecuente de ellas son las enfermedades alérgicas que afectan diversos órganos y sistemas.